¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Hoy ya también aprendemos el idioma japonés. Hoy ya también vamos a aprender como las expresiones del sentimiento. Pero, en este caso, unas palabras de como sentimientos, en realidad como no existe este sonido del corazón, pero como en japonés hay muchas palabras que se expresan, los sentimientos como un sonido. Interesante, ¿no? Otros idiomas no hay, creo. Entonces, sí, vamos a aprender poco a poco estas palabras únicas del idioma japonés. ¿Qué estoy hablando? Por ejemplo, cuando estamos felices, hay una palabra de sonreír, como sonriendo, nico nico, nico nico. Por ejemplo, para decir como verbo, informal, nico nico suru, formal, nico nico shimasu. Si está hablando en este momento, nico nico shiteimasu. Nico nico shiteimasu. Como está sonriendo. Entonces, no hay ese sonido, pero como la idea es esa palabra de como sonido de sonrisa. nico nico nico, dice, ¿no? Nico nico. ¿Cómo así? Hay muchas palabras en japonés. En realidad no son palabras, pero utilizamos bastante en la vida común. Veamos otro ejemplo. Cuando somos felices, ¿no? Hay una palabra, run run, run run. Run run es como, ¿no? Está muy feliz, caminando, su corazón está, ¿no? Bailando, ¿no? Run run. ¿No? Si, ¿no? Para decir, ¿no? Eres muy feliz, ¿no? Run run des ne. Formal, ¿no? Run run des ne. Informal. Run run da ne. Run run da ne. La idea es, ¿no? Esa palabra run run utilizamos cuando somos felices. Veamos otra. Ahora, waku waku. Waku waku. Waku waku tiene sentido como muy emocionado. Me emociona. No puedo esperar. ¿No? Waku waku, dice, en este caso. Waku waku. Otro. Doki doki. Doki doki. Esta palabra utilizamos como me palpita el corazón. Me palpita el corazón. ¿No? Doki doki. Cuando estamos enfrente de una persona querida, ¿no? Enamorada. Por ejemplo, podemos utilizar doki doki. ¿No? Como sonido del corazón. ¿No? Está palpitando, ¿no? Doki doki. También a veces decimos sencillamente doki. ¿No? Doki. Como el corazón palpita fuerte. Otra palabra. Ahora, shiku shiku. Shiku shiku. Como está llorando. ¿No? Triste. Como lloriqueando, ¿no? Lloriqueando. También ahora, recién, ¿no? También utilizamos como una palabra bien también, ¿no? Bien. Pero la idea es igual, ¿no? Shiku shiku. Bien. No está llorando. Es muy triste. Así. Una vez pasada hemos hecho, ¿no? Pero otra vez, ¿no? Voy a explicar ira a ira. Ira a ira. Como impaciente, ¿no? Como está molestándome, ¿no? Y ahora, igual, como me molesta, ¿no? Algo así. Cuando, ¿no? Hemos aprendido como mukatsuku, pero también podemos utilizar como mukamuka. Mukamuka. Por ejemplo, ¿no? Mi estómago me molesta. Si comemos bastante carne, también a veces, ¿no? Estómago está molestándole, ¿no? Está doliendo poquito, ¿no? Eso también a veces decimos mukamuka. Mukamukashimasu. Mukamukasuru. ¿No? Formar, ¿no? Formar y informal. Y también cuando, ¿no? Le molesta, ¿no? Mukamukasu. También a veces lo utilizamos, ¿no? Mukamukasu. Siguiente. Para expresar el dolor, el dolor pulsátil. Zukizuki. 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 Cuando está doliendo su cabeza, en japonés a veces decimos zukizukisuru. Informar. Zukizuki. Zukizuki. Algo parecido. Otra palabra. Gangan. Igual. No mismo sentido. Pero Gangan es quizá más fuerte. Está doliendo. Ahora, Jinjin. Jinjin. Utilizamos ahora no por la cabeza, sino por los pies, así. ¿No? Jinjin. En Japón, ¿no? A veces hay ocasiones para sentarse, ¿no? En el piso. ¿No? Por ejemplo en tatami. ¿No? A veces cuando sentamos en, ¿no? El piso. ¿No? En suelo. Ahí nomás directo. Sin sillas. ¿No? Los pies, ¿no? A veces se duelen, molestan. No, no se siente nada. En este caso sí, ¿no? Jinjin. Jinjin. Jinjin shimasu. También utilizamos, ¿no? Con esta palabra. Y algo parecido, pero ahora, ¿no? Jin también. Jin to kuru. Jin to suru. Jin to shimasu. Jin to suru es como informal. Jin to shimasu como formal. Me conmueve. Me conmueve. Me conmueve. Si es una palabra parecida como emoi también. ¿No? Emoi. No kando. Lo jin. ¿No? Eso significa como me emociona mi corazón, ¿no? Y también piku piku, ¿no? A veces. Este... Una parte del cuerpo o un animalito, una parte, ¿no? Se está moviendo. ¿No? Piku piku. ¿No? También es un sonido, una palabra para mencionar moviendo, palpitando, ¿no? Otra. Meki meki. Por ejemplo, ¿no? Se crece rápido, ¿no? Una planta, ¿no? Una persona, ¿no? Meki meki se ichou suru, informal. Se ichou suru es como crecer, ¿no? Progresar. Se ichou shimasu. Meki meki se ichou shimasu, formal. La idea es, ¿no? Se crece rápido. Una última palabra. Hay más, pero no. Hoy día última. Dondon. ¿No? Dondon. Dondon, por ejemplo, ¿no? Iku. Dondon iku. Informal, ¿no? Este... Yendo. Sin miedo. Sin detenerse. ¿No? Dondon yuku. ¿No? Dondon yuku. Eh... También formal. Dondon ikimasu. También Dondon utilizamos por el sonido de, ¿no? Golpeando la puerta. Dondon. También, ¿no? Dondon. Y a veces, ¿no? A veces también decimos Dondon. Como una... Un sonido de, ¿no? Esta explosión, ¿no? Dondon. Por ejemplo, ¿no? Entonces, en japonés, ¿no? Hay muchas palabras del sonido, pero, ¿no? Ilustrando el sentimiento también. ¿No? Hemos aprendido hoy día estas palabras. Muy bien. Excelente. Si les gustaba esta lección, suscríbete, por favor, y haga INE. ¿No? Por favor. ¿No? 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 Wodo op Kings! ¿No? ¿ regret o no? ¿No?